Este sí es un buen Pancho López. Para abrirme un boquetón, cuas, cuas, boin, boin, cuas, cuas, boin, boin, yo pecho a tierra, y que agarro del peñón, una piedra del montón, y le atizo en la mollera. Perea viento como el león, y le dicta el boquetón, que le echen los dientes fuera. ¡Que viva Luis, que a Pancho López lo hizo fin! ¡Que viva Luis, que a Pancho le dio su barniz! Que sobrino don Zenón, es todito un camaleón, cuas, cuas, boin, boin, cuas, cuas, boin, boin, del tío lo hereda. Pero fe que este sangrón tiene cara de pichón, hasta de un ratón se aferra. Pero Luis es todo un león, y que viva el palentón, que solito hizo la guerra.